¿Qué es el escenario electoral? Pero primero te quería preguntar, Matías, estuviste acá hace un par de años en Asteriscos, dijiste entre otras cosas que el desempleo entre los jóvenes estaba alrededor de 20 puntos y además señalaste toda la problemática que hay en que muchos no finalizaron en el secundario, que están buscando empleo o están inactivos. ¿Ese escenario en dos años cómo evolucionó? Bueno, del 2008 para acá tuvimos dos años que internacionalmente fueron complejos. Pensemos que en ese momento estaban comenzando los coletazos de la crisis que comienza a fines de 2007 en los países centrales y en el 2009 hizo impacto más fuerte aquí en la Argentina. En la Argentina, pero creemos que a diferencia de otras crisis donde el mundo estornudaba y Argentina era un cataclismo, aquí la verdad es que si bien hubo un impacto, sobre todo producto de algunos destinos donde van nuestras exportaciones, como el caso de los autos que restringieron la demanda, pudimos rápidamente salir. Durante el 2009 hubo un avance, hubo mayor desempleo, pero rápidamente en el 2010, y esa es otra diferencia con crisis anteriores, se pudo salir y recuperar los mismos niveles de empleo. Es decir que en materia de empleo ya estamos en los niveles precrisis o saliendo de allí, ahora el nivel de desempleo entre los jóvenes, ¿en qué punto se encuentra? Con respecto a los jóvenes, nosotros estábamos en ese momento la Presidenta poniendo en marcha una política para jóvenes, que es el jóvenes con más y mejor trabajo, por esa política ya han pasado 200.000 jóvenes, de los cuales aproximadamente el 20% se han insertado en un trabajo, es una política que está prácticamente en todas las provincias, que trabajamos con los municipios, y que tiene que ver con incentivarlos. ¿Por qué? Porque si bien hay un crecimiento económico muy fuerte en la Argentina, ese crecimiento ha generado más de 5 millones de puestos de trabajo, pero hay algunos grupos que son discriminados por el mercado. Son discriminados porque no tienen experiencia, porque no tienen el capital social, las relaciones sociales para conseguir un trabajo, porque no terminaron el secundario y es una credencial para conseguir un trabajo, por diferentes motivos, por ahí porque viven en una villa, están en algún barrio que no parece seguro contratarlos. Por eso el Estado dio un paso adelante, tuvimos esa política, estamos teniendo buenos resultados, con muchos de ellos volviendo a la escuela, que habían sido expulsados muchas veces por el sistema educativo, y tenemos una política de reingreso a la escuela, haciendo cursos de formación profesional, pensándose en el autoempleo, y tratando de que el Estado esté presente allí donde tiene que estar. ¿Este nivel de 20 puntos se logró perforar, se logró bajar, Matías, o seguimos en ese nivel de desempleo entre los jóvenes? No, a ver, las últimas cifras, no tengo el dato actualizado a este momento, pero en las últimas cifras estaríamos más o menos duplicando el índice general, es decir, que estaríamos alrededor de 15 puntos, con un 7,5 más o menos que es el desempleo general. Pero más allá de ese número, el otro problema que nosotros estamos abordando es el tema de la calidad del empleo. Hay muchos jóvenes que tienen un trabajo... Hay mucho empleo precario, en negro... Claro, que no está registrado, que no tiene derechos, por eso, bueno, está la ley del trabajo en casas particulares, el servicio doméstico, el nuevo estatuto del peón rural, porque también hay muchos de esos jóvenes que están en esas situaciones de trabajo esclavo, que vienen del trabajo infantil, y por eso necesitan marcos normativos diferentes, una inspección muy fuerte y políticas activas para sostener la situación. Bueno, Matías, están trabajando fuerte en la ciudad, creo que hay optimismo en la Casa Rosada, algunos dicen es ahora o nunca, es la oportunidad de recuperar un distrito que siempre le fue esquivo al oficialismo, al peronismo en general, que es la ciudad de Buenos Aires, una oposición que se está peleando entre ellas, yo comentaba en la apertura el caso de Pino Solanas y Claudio Lozano, Bueno, pero en el oficialismo hay tres candidatos, precandidatos por ahora, está el senador Daniel Filmus, el ministro de Economía, Amado Udu, y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, vos estás trabajando con el kirchnerismo en general en la ciudad, pero con Carlos Tomada en particular, ¿qué escenario vislumbran ustedes? La verdad, recién mencionábamos cuando estuve en el año 2008, también habíamos estado en otra ocasión antes de las elecciones del 2007, la verdad que el optimismo nuestro tiene que ver con la posibilidad de que Buenos Aires pase a ser una locomotora de este modelo y no un lastre, la verdad es que la Argentina se ha transformado sustancialmente en estos años, y la ciudad de Buenos Aires sigue atrasada con un jefe de gobierno que pone excusas, que permanentemente le echa la culpa a otros, y la verdad creemos que por el bien de los vecinos y por el bien de la ciudad, estaría bueno, ya que no estuvo bueno Buenos Aires con el PRO, estaría bueno que acompañe este modelo, que apuesta al trabajo, que apuesta a la producción y fundamentalmente a hacerse cargo, me parece que ese es el diferencial de tomada, ¿no? Que es una persona experta en resolver conflictos, que hay muchos en la ciudad, y que además se hace cargo, se arremanga, se pone a trabajar, que es lo que el jefe de gobierno actual no está haciendo, ¿no? En algunos círculos políticos dicen el preferido de la presidenta es Vudú, ¿tomada esto cómo lo está observando? Tomada es ministro, creo que ya prácticamente uno de los únicos ministros que queda desde el año 2003, con lo cual evidentemente hay una decisión de la presidenta y antes de Néstor Kirchner, de tenerlo en su equipo en un área tan sensible. Nosotros creemos que Tomada es un candidato que tiene un kirchnerismo probado, una lealtad probada, tiene muy buen diálogo con los sectores progresistas, con los sectores sindicales, con el peronismo, me parece que puede ser un factor que aglutine, me parece que él tiene la gran ventaja de estar en el medio, ¿no? Si uno mira a los tres candidatos, el que puede sintetizar de mejor manera creo que es Tomada, pero además creo que más allá del marketing y las virtudes que puede tener uno u otro para una elección, se trata de tener aquel que mejor pueda gestionar. Y me parece que Tomada es una garantía sin desmerecer a los otros dos, que me parece que son muy buenos candidatos, podemos hablar muchísimo de lo que Filmus hizo en su momento como ministro de Educación, la ley de Educación, el financiamiento educativo, la ley de Educación Técnica y de lo que Vudú ha hecho con la recuperación de los fondos del ANSES, con el desendeudamiento. La verdad que es muy bueno para nosotros tener tres candidatos que estén tan bien. Matías, sé que empezás a trabajar en el armado de lo que va a ser la propuesta electoral del oficialismo en la ciudad, mencioname tres ejes muy puntuales de esa propuesta. Bueno, uno sustancial es el diálogo con la provincia de Buenos Aires y con la Nación. La verdad es que estas excusas y esta discusión por televisión... Sí, a diario hay cientos de miles de bonaerenses que vienen a trabajar a capital. Son millones, son cinco millones de argentinos que entran a la ciudad a trabajar, también a pagar impuestos cuando consumen aquí y a consumir sus servicios. Pero el tema de la basura, el tema del transporte, el tema de la salud, el tema de la seguridad, son todos temas que la única forma es dialogar. Nosotros estamos seguros que con Daniel Cidol en la provincia de Buenos Aires podemos establecer un marco de diálogo con la Nación para resolver definitivamente. Muy puntual. Mañana hay un acto con los jóvenes en la ciudad. Contame cómo va a ser y a qué hora. Sí, esta política de jóvenes que estábamos mencionando está presente en la ciudad. La estamos haciendo directamente nosotros porque no hemos podido tener colaboración de la ciudad. Son cuatro mil jóvenes que están volviendo a esta oportunidad del trabajo. Estamos trabajando ahí en las villas. Ayer estuvimos con el Ministro Tomás en la Villa 20, allá en Lugano. Y este acto es un acto en el Teatro Nacional Cervantes con mil jóvenes que se han insertado en la escuela nuevamente y que estamos entregando certificados de la escuela de verano y de su curso de orientación. Este miércoles a las... Y a las seis de la tarde en el Teatro Nacional Cervantes el Ministro Tomás con mil jóvenes de la ciudad de Buenos Aires. Matías, gracias. No, muchísimas gracias a vos. Ahí estaba el Subsecretario de Políticas de Empleo de la Nación, Matías Barroeta Venia. Bueno, el tema de la situación de los jóvenes y el mercado laboral, pero también la cuestión política en la ciudad. Hay optimismo en el oficialismo. Creen que es ahora o nunca. Ya venimos con Agustín Monteverde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!